En 100 segundos, te contamos que... La Comisión Especial de Seguimientos de Emergencia COVID-19 ha realizado diferentes visitas al interior del país. Hemos visitado establecimientos de salud tanto en la capital como en el interior. Hemos hecho el seguimiento a la entrega de equipos de protección personal para los diferentes establecimientos de salud. La entrega de medicinas. También se ha visto y fiscalizado la entrega de oxígeno medicinal. Un elemento vital para este momento en el que vive el país. Estamos presentando mociones para que justamente el oxígeno sea un bien indispensable en los establecimientos de salud a lo largo y ancho del país. Necesitamos tener un sistema de salud renovado, un sistema de salud reforzado que pueda justamente atender las necesidades que tiene nuestro país hoy en día. Es de vital importancia sumarnos todos a este gran esfuerzo.